Seguir avanzando en el proceso constructivo de las instalaciones hoteleras de la Isla de la Juventud, concluir algunas para finales de este año y otras en el primer trimestre de 2024, exhortó el primer secretario del partido en la isla, Osbel Lorenzo Rodríguez, a directivos y cuadros del Mintur y de la cadena hotelera Gran Caribe. Consideramos que se va en el camino correcto, pero tenemos que seguir buscando más agilidad y haciendo más cosas en el territorio para que también la población pueda tener una mejor oferta de servicios, sobre todo algunos a finales de año, otros a mediados del año que viene y por último el bambú, que sería para finales del año 2024, pero yo creo que iríamos al camino correcto si recuperamos estas instalaciones. También destacó que para impulsar el desarrollo del turismo nacional hay que seguir trabajando en un grupo de cuestiones. El tema propiamente de la señalética es una dificultad que tenemos acá en el territorio, tenemos que seguir trabajando sobre todo los accesos a cada uno de los lugares, propiamente el agua fría, caliente, todas esas cuestiones que la gente piensa que tiene su preocupación, aunque no ha salido porque eso ya sale después de la calidad de los servicios, el tema idiomático, los idiomas es una cuestión que tenemos que seguir trabajando, sobre todo para el desarrollo de otros que no sea el inglés, aunque el inglés es universal, pero yo creo que tenemos que hacer un grupo de cuestiones acá y tiene que seguir trabajando, que además estuvieron en los acuerdos del pleno del Comité Municipal del Partido, que le estamos dando un seguimiento acá en el territorio. De manera general, el primer secretario del partido evidenció que se trabaja con empeño para mejorar la imagen y el confort de las instalaciones hoteleras del territorio, en aras de que los jóvenes y las familias pineras tengan más opciones de esparcimiento, y que clientes nacionales y extranjeros puedan disfrutar de las bellezas naturales que posee esta isla. Esmeralda Cardoso, Isla Visión.